Está confirmada la cartelera de espectáculos por el Teatro Mercedes Sosa de septiembre y octubre. Este fin de semana comenzamos el jueves con Valentina Márquez, seguimos con El Loco de la Camisa, el elenco local que agotó localidades, El Pela Romero el sábado, más allá de la visita de Masa a las 10 de la mañana, para que vean que estamos en todo, y dos funciones de Canciones de la Granja el domingo. Seguimos la semana próxima con La Venganza Serena Terrible, con Dolina, con los Bibis, con Pilar Sordo, con Destino San Javier, como verás Leo, porque no me acuerdo todo. Hay un homenaje a Nirvana que no se lo pueden perder. Y Mía, en una función, que son amigos de la casa, pensemos que Maxi Espíndola es tucumano, así que, bueno, nada, serán bienvenidos. Es un septiembre. Y después seguimos con Axel, seguimos con Ismael Serrano, seguimos con la repandilla para que veas que pisamos todos los públicos, con la asunción de las nuevas autoridades, también tenemos gobernador y vice en el teatro, y luego, ya no sé si sigo yo, eso decidirá el gobernador, viene Vilma Palma, ellos iban a estar, Prisma, una banda que les recomiendo tengan en cuenta, porque es también un tributo a Pink Floyd que vale la pena. Aire, Miguel Martín.